La noche está llegando Y el ruido de tren me ha dado un beso Y el ruido de tren me ha dado un beso ¡Ven por todos ángelos! Tiene el ataque que devuelve la ilusión Cada vez, cada vez un instante Te necesita mi cansado corazón Soy quien desespera por llegar Y recorrer el barrio Y encontrar caminos que sabés Sabes que tú nos rodeas Y aunque eso nunca cambie No me importa porque no puedo amar No me importa Decir que no hay que encuentras En tu mente de Dios En tu mente de Dios Dale, dale, dale un instante Te necesita mi cansado corazón Te necesita mi cansado corazón No me importa No me importa No me importa No me importa Estoy tan veloz de tu amor No lo voy a llamar que lo dijo antes Tiene allá que devuelve la ilusión Dame, dame un instante Te necesito mi cansado corazón Ángel, eres un ángel Tiene allá que devuelve la ilusión Más que te necesito mi cansado corazón Hazlo! Te necesito mi cansado corazón Te necesito mi cansado corazón ¡Gracias!